Ponte rocha y maturrita, pégale dos, tres sequitas Prepárame su aburrita, que hoy voy a tener visita En el barrio está de gira, la guacha es toda sequita Si mi bicho está cerquita, ella grita El party ha explotado, porque suena acao Si un novio no sale, te dejo el pelo acao Con los ojos rojos, flojo narizado Con tres guachas finas que bailan el dao Ella mueve la cadera, va del lao, al lao Detallitos de rocitos, está colao, colao Ella mueve la cadera, va del lao, al lao Detallitos de rocitos, está colao, colao Suavecito, despacito, a la cota Cuando somos palitos, en el lado y rao Suavecito, despacito, a la cota Cuando somos palitos, en el lado y rao A la reto de la pala, la ropa toda cita La guacha baja en tu cala, tu recata Camata, me despecha para sentir la tía En la miga, ya estamos cambiando En la miga, ya estamos cambiando En la miga, ya estamos cambiando De booty, humo en los botones ¿Te gusta el perria? Tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, punto en posición Que si te agarro, siente la presión Si mi hija te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo como para el frío, para ver el cabio Ese culo en el mano, no tiene presuario Que linda es, moriéndose el labio Si no es vulgar, ella está fina, está calenta Está dura, cuando ya bailan Todos los burros se alboreta Esa nalota tan grandota, es la n***a Si no le toman, tu reo, se vuelve el hombre Me llevo a tu bacha y no tengo un sope No hay casa pa' la picha y de chata pinta tope De profesión artista, burro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es reticron Cuando le metas que él no me echa voy El auto al piso con su jaderón Estos giles no les meten Los tienen pares moviendo el roquete Me ofrecen mi contrato, pero la teca no viene No cambian la coreografía, se hacen los delincuentes Y solo tienen palas cuando fuertamos de frente A mi no me matan, soy el matatán Y tu huella baja con el placata, placata Y la tengo en contra como un animal de secata Con ese culo, con el trap, trap, trap Esa se culo, rapa, papam, taca, 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 mato Me voy a dar, ven y la pacatan lo duro Rapapam, taca, 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 mato Si te ponen cuando yo le doy el vacate, mote, mote, mote Es lo que te, mote, 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 Gracias.